Aunque seamos plurales, muchas veces somos también invisibles. Convivimos y aunque nos miremos, no nos vemos. Pero creemos en un futuro con los ojos abiertos, donde haremos lo invisible más visible que nunca. Por una sociedad diversa con igualdad de derechos. 1 de marzo, Día de Cero Discriminación. Diputación Foral de Guipúzcoa.